Mediante un convenio marco con la UNCE y un convenio específico con la Facultad de Ciencias Médicas, autoridades universitarias se comprometieron a trabajar conjuntamente con la Asociación Argentina de Cirugía. Estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma educativa nacional que permita a través de los convenios con universidades estatales y privadas de todo el país poner a disposición en las regionales correspondientes que los jóvenes cirujanos y los que están con la formación continua de posgrado puedan tener lugares en sus áreas de trabajo donde puedan continuar su capacitación y unir los esfuerzos de las universidades, de la academia y de las sociedades científicas en pos de la formación de nuestros profesionales y sin lugar a duda el objetivo final que es por la seguridad y la calidad de atención de nuestros pacientes. Se realizó con éxito el taller denominado El Libro Antes del Libro, una propuesta pensada desde EDUNCE para abordar los elementos de edición necesarios para el trabajo de autores, investigadores y editores. Son como cuatro horas de exposición sobre cuestiones, sobre el ABC de la edición para un público general, autores, futuros autores académicos que les interesa escribir el texto para un libro, editores y gente que forma parte de equipos editoriales aunque sea no de forma estable sino freelancers, por ejemplo diseñadores gráficos, correctores, traductores, así que es un público muy amplio. Uno está convencido de que los libros tienen futuro y para hacer libros buenos se necesita profesionalizar la actividad y por lo tanto me parece útil este tipo de encuentros porque ayudan de alguna manera, en una mínima medida al menos, en profesionalizar la actividad editorial. En el marco del sexto aniversario de la beatificación de Mamantula y del camino a los 50 años de la UNCE, se organizó una reunión en la Sala del Consejo Superior junto a autoridades eclesiásticas de nuestra provincia y organizadores de la charla denominada Mamantula, su vida y testimonio de fe, un encuentro que tuvo lugar en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. Pudo haber permanecido sujeta a las normas patriarcales de su tiempo y haberse resignado, que era lo que hacían la mayoría de las mujeres, pero no tomó esa decisión. Con mansedumbre y firmeza y con gestos resueltos e inauditos para una mujer en Hispanoamérica, se abrió camino y cumplió con aquello para lo que entendió que había sido llamada, desgastarse por el Evangelio, haciendo comprender a todos que Dios es amor y que el amor puede cambiar el corazón de las mujeres y los hombres y, en consecuencia, la sociedad. ¿Qué aporte voy a hacer yo a este mundo? Porque eso es lo más importante, y aquí hay muchos jóvenes, que ustedes puedan dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo recibieron. Y eso fue lo que hizo Mamantula. Mamantula recibió un legado inmenso de los jesuitas. Se quedó ella solo con sus amigas para decir, ¿qué hacemos? Bueno, manos a la obra. ¿Cómo vivir la santidad en este tiempo? Y eso es lo que creo que nos debemos llevar de esta charla. Se llevaron adelante las Cuartas Jornadas de Educación para la Salud, trayectos, desafíos y espacios conquistados. Autoridades de la UNCE y de la Facultad de Humanidades, como así también integrantes de la comunidad universitaria, participaron de esta actividad destinada a difundir la labor constante de quienes colaboran y gestionan los diferentes ámbitos de la salud. En función de lo señalado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se realizó la Asamblea Universitaria Ordinaria 2022, en la que se compartieron los informes respecto a la labor desarrollada hasta la actualidad y los planes a futuro de cada una de las áreas que conforman nuestra universidad. Todo lo transcurrido nos deja como enseñanza que con esfuerzo toda la comunidad universitaria creó un modo genuino de pensar y repensarse a sí misma y con una alta capacidad institucional para elaborar instrumentos que permitan monitorear su ejecución, reformular sus acciones y evaluar sus resultados. Reafirmamos que esta universidad camina hacia una comunidad con excelencia académica, con integración social y fundamentalmente reafirmar la presencia territorial de nuestra universidad en cada punto de este bendito Santiago.